¡Dale! 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 ¡Nunca hay nada! ¡Dale! ¡Ya pues vale! ¡Dale! ¡PERI YUSSO! ¡Pobrito! ¡PERI YUSSO! ¿Tenís fuego o no? Le pasa que, le pasa que no arranca ¡Feliz Dios! ¡Eh, piso suyo! Llegó el peruanismo Llegó el peruanismo, corre, nos va a matar ¡Corre, viste! Llegó el peruanismo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Feliz Dios! ¡Suyo, chavo! ¡Ay, piso! ¡Peliz Dios! ¡Eh, lazadito! ¡Eh! ¡Azadito! ¡Ahí va afuera! ¡Ahí va afuera! Es cuando tus tíos de borrachos se empiezan a pelear ¡Wheel! ¡Chuchuchuval! ¡Oh, tú chévere esto! ¡Está en Acacialandia, güey! En la localidad de Acacialandia Toma tu terremoto ¡Oh, sí! ¡Ya, Chuyo! ¡Su terremoto! ¡Su terremoto! ¡Venga a drogarse! ¡Oh! ¡Su terremoto! ¡Mierda! ¡Su terremoto! ¡Qué mierda es esto! ¡Curación estrella! Me lo tomo, me lo tomo, me lo tomaré después de manejar, ¿ok? Para que vea que somos comunidad sanita y no hagan después animaciones cutres ¿Querí dejar de pegarme y celebrar el des... ¿Querí dejar de pegarme y dejarme celebrar el pinche 18? ¡Cómo un chévere! ¡Madre! ¡Ven acá! ¡Te! ¡Te! ¡Pégale a mi golem! ¡Pégale a mi golem! ¡Ay, no le pego a mi golem! ¡Te dije! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye! ¡Oye, no hace nada! ¡Más va a pasar a tu golem! ¡Más va a pasar a tu golem! ¡No hace nada! ¡Ya, no importa! ¡Más va a pasar a tu golem! ¡Le pego a mi golem! ¡Oye, Foku! ¡Habla! ¡Nos faltan tus cumbiones! ¡Ahí, los cumbiones! ¡Los cumbiones! ¡Los cumbiones! ¡Para que Chuyo sea peruano, sienta el 18! ¡Ah, esto es tuyo! ¡Ya! ¡Robándole el terremoto a la dama! ¡Bitch! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pégale a perseguir por todo el lado! ¡Oye, lo estamos grabando, chingue tú! ¡No, no, no! ¡WATO, WATO, WATO, WATO! ¡No, no hay que destruir el lugar! ¡Pedid Dios! ¡Jueee! ¡Ya, por favor, los cumbiones! ¡Que a Silvio se le acaban los fuegos! ¡Ah, no! ¡Es que ahora le va! ¡Ay, qué fue! ¡Hace daño esta huella! ¡Pero! ¡Creo que no se escucha! ¡Creo que no se escucha! ¡Por algo tienen a Groovy, ¿no? ¡Escuchame! ¡Ahí, cabrón! ¡Pongan en Groovy! ¡Ay, no, pedo! ¡Oye, cae en mi casa! ¡Ah, no hay nada! ¡Ay, un pedo! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea el asado! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, Silvio! ¡Mira, se drogó el chullo! ¡Mira, mira, mira! ¡Se drogó el chullo! ¡Está peleando como un asado! ¡Pelea el asado! ¡Mira! ¡Está peleando! ¡Esta persona me la hacía porque yo como... ...como a miles de ramas! ¡Si saben cómo me pongo va a qué, mi vida! ¡Ay! ¡Vamos, equipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Oye, qué! ¡Pedid Dios! ¡Pedid, me voy a mi casita para parir a Discord! ¡Ya! Fox, karaoke, canta! ¡Uff! ¡Uff! ¡Se tiraba la leche acerca! ¡Ya está! ¡Wow, wow, 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 está enojado! ¡Wow, wow, dice mi perro! ¡Wow, wow, wow, está enojado! ¡Ah! ¡Wow, wow, 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 está enojado! ¡Feliz yo-yo, legión marina! ¡No creas, eh! ¡Cóprese, plan para que no termine cientos pesos! ¡Feliz yo-yo! ¡Hay un burro ahí, coño! ¡Muchas! ¡Párate, Silver! ¡Vamos a receder! ¡Ahí tenemos mi casa! ¡Luego, güey! ¡Ya, chiquillos! ¡Ya, chiquillos! ¡Cállate, Chuyo! ¡Sus palabras para el 18! ¡Digan sus palabras! ¡Cállate, Chuyo! ¡Pásale de maravilla, cabrón! ¡Pásale de maravilla! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cállate, Chuyo! ¡Ya, Silver! ¡Túas palabras para el 18! ¡Cállate, Chuyo! ¡Muteado! ¡Muteado! ¡Ya, Silver! ¡Túas palabras para el 18! ¡En el cabrón se van a tomar! ¡Escreben en su brazo el último hueque y cierren! ¡El link! ¡Aunque no me escuché! ¡Aunque no podía hablar! ¡Túas palabras en el chat! ¡Eeeeh! ¿Ya te callaste vos? ¡No soy libre! ¡No! ¡No, no, no, aguanta, aguanta! ¡Ya, Chuyo! ¡Túas palabras para el 18! ¡Aunque no soy peruano, pero igual! ¡Este! ¡Feliz! ¡Feliz 18! ¡Feliz 29 de julio, cabros! ¡Los amo! ¡Pau! ¡Sí! ¡Chuyo! ¡Aunque no está en el guión! ¡Silvor le pego tú! ¡Le pego le pegáis vos! ¡Barrackín! ¡No, no, no! ¡Pero güey tú tienes! ¡Qué digo, güey! ¡Ya vale! ¡Aunque sea tu primera aparición! ¡Y la de lao también! ¡Pero sé que no voy a hablar! ¡Pero! 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 ¡No, mi huevo! ¡Toma! ¡Ana es una parte de huevo! ¡Vale unas palabras en el chat de Discord! ¡Pal 18! ¡Para la verdad! ¡Qué cuidado! ¡Ay no! ¡Ya, pues vale! ¡Oye! ¡Ya, pues vale! ¡Di algo! ¡Di algo para los suscriptores! ¡Ya! ¡Ya mira, Chuyo! ¡La la lao te quiere! ¡Está haciendo promo! ¡Gracias por ver el video!